Con Cable, vive la evolución. Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. La Contraloría General de la República realizó una auditoría al eje de parafiscalidad ganadera, puntualmente al Programa Nacional de Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades en Bovinos, una responsabilidad agropecuaria que involucra al Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Frente a este millonario detrimento a los recursos públicos, se pronunció el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario. Se encontraron 55 hallazgos, uno con incidencia fiscal por 208 millones de pesos, 12 dan lugar a remisiones a la Procuraduría para que se investiguen posibles incidencias disciplinarias y se abren unas indagaciones preliminares. También se evidenciaron serias debilidades en procesos de vacunación, movilización y control del lato ganadero en nueve departamentos del territorio nacional a cargo del ICA. Encontramos que se están utilizando recursos de la parafiscalidad para apalancar gastos que no son elegibles por parte de las OEGAS, que son las organizaciones vacunadoras, que se están utilizando, por ejemplo, para pagar servicios públicos, cálculos de arrendamiento, entre otras cosas. Adicionalmente, también se hallaron irregularidades en las guías de movilización animal, guías dadas a personas fallecidas e incluso a cédulas inexistentes, hallazgos que podrían poner en riesgo el estatus de salubridad del país según el ente de control. Desde Bogotá, informo, Edgar Ramírez.